Por supuesto que en este momento vamos a lo que nos trajo el día de hoy. Partir una piñata y esto será responsabilidad de todos los niños de la familia Ventaneando que el día de hoy están aquí. Muy bien. Así es que creo que el más pequeñito le corresponde el primer palo. ¡Ah, Noah! ¡Ah, Noah! ¡El primer palo es Noah! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Dale, dale una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Ahora por tamaño va Mila. ¡Vete Mila! ¡Ándale! ¡Vamos Mila! ¡Dale Mila! ¡Dale Mila! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Muy bien Mila! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! 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 ¿Quién sigue? ¡Micaela! ¡Micaela! No importa que no le pegues tu mano, busca tu ángulo y tu toma. ¡Dale, dale, dale! ¡Micaela! ¡Fuerte, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Fuerte, mi amor! ¡Fuerte! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va David! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Va David! ¡Ay, David! ¡Pedro! ¡Toma David! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! ¡Dale, David! ¡Va David! ¡Pedro! ¡Vale, Maravino! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro, nadie! ¡Tierres el camino! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! 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 Tú lo tiraste. Y yo tu oreja. ¡Bravo, David! ¡Va Martina! ¡Dale, Martina! ¡Dale, Martina! ¡Dale, Martina! ¡No quieras, Martina! ¡Porque te pierdes el camino! ¡Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya que tú lo tiras! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Bájenla, piñata! ¡Bájenla tantito! ¡Que le den de palo, poquito a poquito! ¡Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Diego, Diego! ¡Diego! ¡Se la pasan a la cámara! ¡Aquí está tu bolsa! ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Paty! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo. Solo aquí, en Ventaneando. ¡Nos esperamos!